Dos, uno, dos, tres, va Recuerdo cuando dije que este invierno Sería menos frío que el anterior Y aquí estoy, congelándome No es fácil para mí hablar de esto Y manosear las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsear Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes olvidar soñar Recuerdo cuando pensé que en el mundo Solo podría hacerme feliz alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío Me pregunto Si no ha nacido alguna chiquilla Que no sepa amar Y quiera inventar una nueva forma Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsear Para amar, para amar Y siendo estúpido serás feliz Y siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes evitar soñar Amor, amor Amor, amor ¿Dónde hay esa palabra antes? Reviso un poquito horario Y pondré más calendarios Me pasé un video En tres dimensiones Con un final feliz Traté de inyectarme Mi viejo culo Pero así que resultó Aún era yo Listo para amar Mi viejo culo Con un final feliz En tres dimensiones Con un final feliz Y en tres dimensiones En tres dimensiones Y en tres dimensiones Y en tres dimensiones Nunca pensé que justo este invierno Sería el más frío que he visto pasar Yo no sirvo para amar